Las Villas Motel, ambiente de primera clase, elegancia y distinción en nuestras cómodas privadas habitaciones, totalmente decoradas para todas las ocasiones. Ven, celebra tu cumpleaños, aniversario o sorpresa especial. Tenemos planta eléctrica, seguridad, cantina, love machine, jacuzzi, complementos sexuales. Ven, visítanos en la calle Ramón Libón, Arce Sexta Sección, Avenida Boulevard Levitown o Reserva al 787-784-2125. Las Villas Motel.